Bueno, un saludo muy grande y especial para un gran amigo como es Yetro García, para su tienda online, que es lo máximo, Innova Chair, te lo dice tu amigo el Chorri, apóyame mano, donde vas a encontrar las mejores zapatillas, vas a encontrar los mejores relojes, la vas a pasar bien, una tienda boutique, tiene de todo, un tremendo bazar, Innova Chair, no te olvides, te lo dice el Chorri del especial del humor, mano, el Chorri, apóyame cuate.